Siempre buscando lo que no puedo entender Acostumbrado a perseguir lo que no sé mantener No más derrumbado, no Enseñanza andado, bro Corazón helado, hoy Buscando en lo alto estoy En mi aquí de nuevo yo, solo sentado Pensando lo que he dañado y no han perdonado Lo amado, lo equivocado, el giro que ha dado 360 grados Acostumbrado a cambiar siempre de entorno Conformo todo el contorno, le pongo adornos Informo con mis trastornos, llegar al polmo Yo que estoy acostumbrado Sé que tengo mil problemas y el principal Es que soy yo el que me hace sentir más mal Todos son cosas que pasan de lo normal Solo por ti, lo demás ya queda igual Y no solo por ver por mí soy egoísta O por regalarles dinero, soy un altruista Ser buena persona no lo mide en tus actos Tal vez si con la esencia la forma, el tacto La manera en que ves, la manera en que te expresas No solo el billete es el que alivia la tristeza No me interesa sino un ejemplo a seguir Solo escribo lo que quiero y lo que quiero es influir Tal vez ya no tanto en ustedes sino en el león En el que habrá en un futuro escuchando esta canción Pa' recordar que lo que escribo es con buena intención Hace un día no perder el suelo junto al corazón En mi misión he dado cambios totales De maneras radicales He dormido en la calle como en hostales Lugares que consumen y otros que quitan tus males Como animal me he comportado por la carne y el pecado Una disculpa a quien salió perjudicado Todos los que he dañado y hasta hoy no han olvidado Boys don't worry, el destino se lo ha cobrado Siempre buscando lo que no puedo entender Acostumbrado a perseguir lo que no sé mantener No me has derrumbado, no Enseñanza andado, bro Corazón helado, boy Buscando en lo alto estoy Siempre buscando lo que no puedo entender Acostumbrado a perseguir lo que no sé mantener No me has derrumbado, no Enseñanza andado, bro Corazón helado, boy Buscando en lo alto estoy Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil